Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi canal, soy Judit Solís y hoy les traigo un video de reseñas. Quiero mostrarles las reseñas de estos geles de JR que ya les había mostrado en un video de compras. Espero que les guste, nada más vean esta presentación, les digo que JR es también calidad, me gustan mucho los geles de JR, siempre los recomiendo bastante. Como les digo, miren nada más la presentación, está muy bonita y pues la verdad no están tan caros. Creo, no me acuerdo bien en el video, les dije si me costó 180 esta gama. Trae 5 geles y estos geles los compré porque tienen un glitter muy muy finito que está muy padre. Y pues vamos a hacer la reseña para ver si a ustedes les gusta, si les convence y pues si es así, si adquieran esta gama tan bonita en JR. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, pues aquí están los geles, estos envases tan bonitos, miren que bonitos están. Pues vamos a ver si el contenido también está tan bello. Bueno, estos geles son con glitter, son los geles que les mostré que compré con glitter, pues vamos a ver qué tal lo hace JR. Déjenme mostrarles estos geles tan bellos, a ver si les gustan. Miren, miren, porque tienen como tonalidades, dos tonalidades. Y miren, efectivamente, sí son geles traslúcidos. Como les digo, casi todos los de glitter así son. Muy traslúcidos. Pero bueno, se los tengo que mostrar. Déjenme acercar la cámara. Ahí está. Y lo vamos a meter a curar a la lámpara. Mientras, les muestro el siguiente. Miren, si es azul. Con verde. Los brillitos están muy, muy finitos. Este es como café con azul. La verdad, los vi en el muestrario estos, y son, me gustaron mucho. Y ahora vamos a ver este. Este es un verde. No tengo muchos geles con glitter. Pero. Digo, con brillitos, porque este no es glitter. No tengo mucho. Pero, pues. Algunos, miren como está muy traslúcido. Algunos que, pues sí vale la pena. Comprar. Y ahora vamos con este. Otro. Este es otro verde. Ahí está. Pero este lo cubrió más. Bueno, espero que salga de la lámpara. Le voy a poner una segunda capa para que lo vean mejor. Vamos a darle una segunda capa para que ustedes puedan ver mejor el resultado. Para que puedan ver qué bonito brillan. ¿Qué tal? Espero que sí se alcance a ver. A ver. Creo que se ve mejor sin esa luz, ¿no? Ahora vamos a hacer con este. ¿Qué tal? Están bellos, ¿no? Pero la verdad a mí sí me gustaron bastante. Y en la segunda capa ya se dan cuenta que ya cubrí los tonos. Miren. Ahí está. Y vamos por este más. ¿Qué tal este? Bueno, lo meto a curar la lámpara y les pongo top y se los muestro. Ok, pues aquí ya tienen el top. Este es el resultado. Miren qué bonito brillan. Ahí los tienen. Los colores de esta gama de J.R. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.